En donde se aprende la verdad Dentro del follaje y de la espesura Donde todo viaje lleva la maldura En donde se sabe en cámara En donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpe se daba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camilo Manrique falleció La estación adentro cámara La estación adentro cámara Sopla solamente y nada más Camilo Manrique falleció La estación adentro cámara Se murió el indio Camilo Por cuando que le daba el mayoral Camilo Manrique falleció La estación adentro cámara El médico del mundo dijo así Muerte por causa natural Camilo Manrique falleció La estación adentro cámara Si después de una duda Que te muera Es normal Camilo Manrique falleció La estación adentro cámara Y a contra se parte De pie temprano Rujo pa' la caña Y a contra se parte Y a contra se parte La estación adentro cámara Y a contra se parte Y a contra se parte La estación adentro cámara Que te muera Gracias por ver el video. 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 Gracias.